Acomoda el manual de funciones de migración para poder nombrar al hijastro de Clara López. Camilo Eduardo Romero Velázquez, hijastro de la cenadora Clara López Obregón, será nombrado subdirector de Migración Colombia. Denuncia la FM. Se trata al hijastro de la cenadora Clara López Obregón, Camilo Eduardo Romero Velázquez. Acaban de publicar su hoja de vida para que sea el subdirector de Migración Colombia. Hasta ahí, pues nada raro. Revisando, el señor Romero ha sido contratista al distrito toda la vida. El tema es que tuvieron que cambiar el manual de funciones del cargo para poder nombrar a un antropólogo como subdirector y encargado del grupo de policía judicial. Los requisitos eran derecho, economía, administración, ciencia política, pero ahora aparecen antropología y artes liberales, filosofía, teología, lenguas modernas. No nos deja avanzar que se nombren personas no idóneas para cargos que necesitan habilidades específicas. Migración Colombia maneja el ingreso al país y además ahora nombran a personas. Acomodan los requisitos solo porque es el hijastro de una cenadora del pacto histórico. Este es el cambio. Esto lo denunció Darcy Quinn en la EPM.